Tenemos música en vivo y en directo para todos ustedes, está junto a nosotros Big Latino con su nuevo tema musical, escuchen. Y da una vueltita, hace el sol con sabrosura, y da una vueltita, hace el sol con sabrosura. Menea, 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 con sabrosura, menea, 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 con calentura, menea, 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 con sabrosura, menea, 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 con calentura. Baita con la banda y con la tamborita, agarra a tu pareja, menea la cinturita. ¡Vamos, goza! ¡Diputa sin parar! ¡Arriba a mi gente que llegó el carnaval! Un papá y se prendió el fiestón, y llevo la alegría con el puro buenazón. Tomando cerveza que me pongo calentón, baila que la reina arregló de la canción. Dale una vueltita, y la vueltita, dale una vueltita, y la vueltita, dale una vueltita, y la vueltita. Gana a tu pareja y dale la vueltita. Esta noche nos vamos a aborrachar, esta noche nos vamos a divertir. Todo el mundo hoy se pone a festejar, llegó la alegría brinda y santa sin parar. Y esta noche nos vamos a aborrachar, esta noche nos vamos a divertir. Todo el mundo hoy se pone a festejar, llegó la alegría brinda y santa sin parar. Y esta noche nos vamos a aborrachar. Todo el mundo con las manos en el aire, todo el mundo meneando la cadera, todo el mundo meneando la cadera. Todo el mundo con las manos en la cintura, todo el mundo con las manos en la cintura. Y da una vueltita, se suave con sabrosura. Y da una vueltita, se suave con sabrosura. Menea, 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 con sabrosura, menea, 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 con calentura. Menea, 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 con calentura. Dale una vueltita, y la vueltita, dale una vueltita, y la vueltita. Dale una vueltita, y la vueltita, agarra a tu pareja y dale la vueltita. Menea, 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 con calentura. Big Latino, de Zatacul Bolivia, para el mundo entero. Raz, Toma. Un aplauso por favor para Big Latino, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días queridas chicas, todos. Qué buen tema para Carnaval, y por supuesto, algo que no podía faltar, el sello de Big Latino. Qué gusto tenerte aquí nuevamente, muy buenos días. Gracias por la invitación, contentísimo estarnos acá para poder presentar nuestro nuevo tema, Zarmor Fiestón, para que puedan gozarnos en todas las fiestas que hayan. ¿Dónde podemos encontrar esta canción? Está bueno ahora, está en YouTube, pueden entrar en mi página de YouTube, ahí está como Big Latino, Zarmor Fiestón. Bueno, suscribirse a la página, ahora estamos también en Facebook, en Instagram y en TikTok. Muy bien, ¿saben qué? Ñeca, te voy a recomendar, a él tienes que sí o sí contratarlo para su coronación. Hola hijo, me emocioné. A bailar, a bailar, ¿no? Oye, me encendiste y ya nadie me apaga ya. Escuchame, no, lo que pasa es que quería invitarte a mi coronación en el viernes. Aquí lo vamos a hacer, por si acaso, para todos los que quieran en el parque urbano, quería invitarte para que seas mi músico oficial. Claro que sí, con gusto, con gusto. Vamos a estar, sí, segurísimo. Ahí vamos a estar, vamos a cantarle para que puedan brincar y saltar. Eso, ahí vamos a hacer, armar una tarimita y vamos a hacer algo especial. Ya tenemos ya al cantante, la reina, ya tenemos a las comparseras. Muchísimas gracias, Big Latino, la verdad. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto tenerte aquí y decir que tu música va a llegar muy lejos, hermano, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, por la buena onda. Hasta China, por favor. El viernes. Un mensajito para este carnaval 2022. Bueno, este carnaval 2022, todo siempre con precaución, ¿no? Pasar un bonito carnaval. Bueno, y disfrutar, ¿no? Y disfrutar sanamente, que eso es lo que se quiere, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos escuchando un poco tu música? Claro que sí, bailando. Para que no hagamos un pequeño corte, así que ya volvemos. Vamos, arriba. Todo el mundo con las manos en la cintura. Ay, hijo, cuidado. Todo el mundo con las manos en la cintura. Y da una vueltita, se suan con sabrosura. Y da una vueltita, se suan con sabrosura. Menea, 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 con sabrosura. Menea, 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 con calentura. Menea, 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 con sabrosura.